Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a la Liga Master de EPS 2018. Continuamos, vamos a poner ya de fondo la clasificación. Bueno, espera, vamos a leer a ver qué nos dice aquí. Con ganas de que llegue el partido contra el Rayo Vallecano. Dice Curro, autor del gol contra el Valladolid. Hemos entrenado muy bien, creo que se reflejará en el resultado. Pues esperemos que sí, esperemos que sí. Pues eso, vamos a poner la clasificación. Como siempre que arrancamos, o bueno, casi siempre, Ferto, casi siempre. Y ahí está. Necesitamos un buen resultado después del partido contra el Valladolid. Necesitamos un buen resultado para afianzarnos y no empezar a tener dudas de nuevo. Vamos a ver qué ha supuesto en el equipo la derrota contra el Valladolid en cuanto al estado del equipo. Vamos a ver, seguimos subiendo del espíritu, la calidad no, y el propietario ha bajado un 1%. Alfred, tío, un poquito de confianza, macho. Bueno, pues hoy toca calendario el, como habéis visto, el Rayo Vallecano. Otro ex de primera y después ya nos iremos a los tres últimos partidos antes del periodo de traspasos. Así que os recuerdo, os recuerdo que tenéis esta lista. Donde de esta lista, mediante una votación antes de llegar al periodo de fichajes, que pretendo hacerlo en directo, por cierto, pues saldrán los fichajes de la siguiente temporada. Esta lista que hemos ido confeccionando entre todos, especialmente con vuestras recomendaciones. Vale, aquí la tenéis, vamos bajando. La última ha sido a Leña, que la tenemos por aquí. Ahí está. Así que espero, espero vuestras recomendaciones. Luego votaréis. Diréis, yo quiero que fiches a este, yo a este, pero de esta lista. Que para eso estamos haciendo esto, ¿no? Para que tenga sentido. Así que, bueno. Bueno, pues os pedía yo porteros, sí que hay alguno, pero me siguen faltando algunos y quizá también alguien para el centro del campo. Delanteros hay muchos. Bueno, pues vamos allá, vamos a enfrentarnos al rayo. Va a ser partido duro, seguro. Venga, va, a ver, camisetas como siempre. Vamos a intentar guarda amarillo. Sí, así se distingue muy bien, ¿no? ¿Así mejor? No, yo creo que así, ¿no? Rojo y amarillo. Sí, quiero guarda amarillo hoy. Estadio es el nuestro también, noche. Y dale con lluvioso, que no quiero lluvioso, tío. Joder, se lo puedo poner despejado, vale. Medio normal, sí. Vale, y vamos a estrategias. Bueno, el otro día ensanchar campo no nos funcionó, aunque no me sentí demasiado mal. Igualmente, pues he perdido, obviamente he perdido, pero no sé, no me sentí mal. Vamos a seguir confiando. Si sale un mal resultado, pues cambiaremos, no sé, es lo que toca. O sea, me siento como un presidente de un equipo español de fútbol, ¿eh? Que, no sé, vamos a seguir con este entrenador. Ha perdido un partido, si pierde otro, lo he hecho, ¿sabes? Vale. Bueno, Diego Barrios, aquí... Mira, está todavía Melikov. ¿No se ha ido Melikov? Yo estas cosas no las entiendo, tío. Estas cosas no las entiendo. No sé si es que sería en el periodo de traspasos. Claro, será lo lógico, quizás sí. O sea, por eso. Pero vamos a aprovechar a Melikov, porque Diego no está. O sea, sí está, pero está un poquito abajo. Curro, pues lo suyo sería Mathisen. Sí, aunque bajamos. Y lo dejamos así. Lo dejamos así. Sí, sí. Sí, porque... Hombre, quizás Curro... Podríamos cambiar por alguna opción de ataque mejor. Que podría ser... Driesen. Sí, venga. Driesen para tener opciones frescas. Digamos, con flechas, bien. Lo vamos a dejar así, porque Paye, pues... Paye... Yo tenía mucha confianza en él, pero... De momento... No... No me está dando lo que yo esperaba, ¿eh? Venga, volvemos a jugar en casa. Vamos a ver si no nos sorprenden, al igual que... Que el Pucela. Y a ver si podemos hacer un buen partido. Y el otro yo creo que no fue mal. Además, hubo tres goles que, oye, siempre es entretenido. Y bueno, ya sabéis que las series que subí al canal, pues son así. Si pierdo, pues perdí. Y si gano, pues gané. Y ya está. Venga. Sacamos. Y fuertes hacia adelante. Si es verdad que contra el Valladolid... En momentos de la primera parte me vi un poco... Que no sabía qué hacer. Qué buena. Metemos el pasecito. Y va a tirar, pero digo... Va a rebotar en alguien. Prefiero dar un pase, porque si... Nunca mejor dicho, si... Si pasa... Mira qué buena. Ay, qué pena. Es prácticamente gol, ¿no? Cómo sale el rayo, tío. Que me da rabia, ¿eh? Y tanto. No salga al central. Pase por encima, sí. Llega de sobra. Muy sobrado. Bien Giorza, tío. Bien Giorza, macho. Sí, señor. Confiamos en Giorza igualmente, pese a... Al error que tuvo... Contra el Valladolid, que ha sido... Pues bastante grave. Uy, qué bonito. Matisen, tío. Te he echado de menos. Te he echado de menos. Matisen a las manos. Oye, Matisen es bueno, ¿eh? No sé por qué no lo pongo más. La verdad que Matisen es bastante... Quizás porque Curro es fichaje. Y lo digo en serio, ¿eh? Probablemente sea por eso. Va un Giorza, va un Giorza, va un Giorza. Vale. Lo hemos visto. Fenomenal. Me estoy encontrando más a gusto que contra el Valladolid, ¿eh? Bien, bien, tío. Bien, bien. Va un Harvey. Bueno, pues le pegamos, ¿eh? Sí, señor. Uf. No sé, lo vi claro. Lo vi claro. Sin más. Uf, cómo me gira ahí, tío. Ojo por encima. Ahora va a ir a banda. Vale. Aquí ya está. Y ahora por encima a banda, sí. Ubingi, Ubingi, Ubingi. Uf, Ubingi. Bien. Qué bien Coutinho, tío. Oye, Coutinho, otro de los jugadores que hemos recuperado para la causa porque no era titular o no tenía pensado yo que lo fuese. Bien. Sí, claro. Cassell no llega y la saca el rayo. Vale, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Provocar que peguen. Aunque después se la lleven igual. No. Es nuestra, es nuestra. Pues de momento estamos bien. Muy bien el rayo. Poquito. Muy poquito. Y nosotros bien. Quizá nos falte algo. Buah, Coutinho de verdad, eh. Qué bien, tío. Quizá nos está faltando pues profundidad, ¿no? A la hora de intentar algún disparo que ya he hecho. Pero bueno. Las jugadas son, creo que son buenas. Sí, Branny. Y adentro. Toma, chicharrito. Sí, señor. Cabecita de Branny. ¿Vas a celebrar? Bueno. Pero ¿por qué tienen esas espaldas, tío? Yo no lo entenderé. Ya no sé si hacer más memes ya. Madre mía. Bueno. Jugada simplona. Inteligente por otra parte, yo creo. Fijaos. Centro prácticamente de primeras. Control. Y Branny llega desde atrás. Picadito. El remate muy bueno. Y bien, bien, bien. Nos adelantamos. Esto me gusta. Esto me gusta. Muchísimo. Vamos a intentar. Sí que es verdad que sería un partido para intentar, ya que vamos ganando, pues... Vamos a decirlo claramente. Fretto. Amarrarlo, ¿no? No sé. No sé. Por otra parte, me gustaría que fuese un partido muy intenso, con muchas ocasiones. Y con... Con la sensación de crear mucho peligro. Bien, Coutinho. Le falta un puntito de velocidad. Harvey... Harvey no llega. Bueno. Pues un partido así, ¿no? Como lo que estáis viendo ahora mismo. Hay que enseguida haya llegadas, combinaciones. Y si puedo meter otro gol, pues muchísimo mejor. Harvey. Sí, vale. Bien, Mathisen. Aquí está Kassel Dain. No lo veo claro. No era para Mathisen, ¿eh? Era para la entrada. No sé si era Ubingi, ¿puede ser? El que estaba... Sí. El que está por banda era Ubingi. Bien, bien, bien. Vamos a hate it. Era para él. Pero sí es verdad que se me quedó un poco corto en el mando. A la hora de pulsar la... De alargar la barrita. Guardo Coutinho es muy malo, ¿eh? Muy, muy malo. Bueno, pues se va a terminar aquí la primera mitad, ¿no? Si todo va bien, no vamos a dejar ni que el rayo genere una oportunidad. Uy, 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 uy. Uy, ahí Kassel Dain, macho. Pues sí que va a tener oportunidad el rayo. Si es que me tengo que callar un poquito más, ¿eh? Y la ponen, y la ponen. Míralo. Kassel Dain, por Dios. No, Kassel Dain no quiere. Vale. Pues sacamos ya, ¿eh? No, no sacamos, pero se acaba. Vale, ahí está. Bueno, 1 a 0. Va. Partido que espero... Se quede en casa. Resultado que nos viene muy bien. Realmente el rayo no ha hecho nada, ¿eh? No nos vamos a engañar. Rayo no ha hecho ni el huevo, tío. Así que vamos a seguir intentándolo. A ver. Un 2-0 me daría muchísima tranquilidad, obviamente. Un 2-0 aquí yo creo que es partido sentenciado. Digo yo, ¿eh? Bien, Giorza. Es que no... Veo ese partido donde... No veo peligrar el resultado. Pero bueno, nunca se sabe. Ahí tardamos mucho con Coutinho. A ver si no se convierte en un partido muy trabado que no me gustaría nada, ¿eh? Va a ir al medio. No. Me engaña. Y ahora... Hostia, qué bien. Qué bien el rayo ahora, tío. Ojo, ¿eh? Porque cada vez que hablo... Madre mía. Cada vez que hablo... El rayo... Crea una ocasión. Muere un gatito. Vale. Y en Wynji... Y Kasseldyne... ¿Va a llegar? Sí, sí. Sí que llega. ¡Uy, Dios! Qué buena era. Ese balón... Es muy loco. Y Melikov está muy loco también. Salimos con Heitich. Balón para Matyssen. Llega. Llega Matyssen. Llega Matyssen. Llega Matyssen. Bien Matyssen. Bien Matyssen. Vamos ahí. Apoyamos. Metemos. ¡Sí! ¡Uf! Qué traconcito, tío. Qué buena. Ahora parece que el rayo está teniendo más la pelota. Y nosotros lo estamos jugando más a verla venir. No me gusta. Me gusta más cómo estaba la primera mitad. Aunque... Reconozco que una buena contra, bien hecha, siempre mola, eh. Ojo, pase por encima. Sí. Hemos visto los dos. Yo estaba esperando ese y el del delantero. Montiel. Ubimji. Bien Melikov ahora. Ahora sí, eh. Vamos, Melikov. Vamos, vamos. Vale. Bueno, pues vamos a hacer el cambio. Que yo creo que tocaba. Vamos ahí con Coutinho. Bien Coutinho. Caceldine. Coutinho. No. Hoy he intentado un pase diferente. Lo que hubiese sido ir a línea de fondo y centrar. O alargar hacia, vamos, hacia Coutinho. Pero he visto que entraba Caceldine y digo, pues por encima. No fue un central uso, sino un pase por encima. Que se convirtió en centro. Qué pasecito. No va a llegar Matissen, pero el pase es muy bonito. Justito. Sí. Coutinho se la lleva. Sí, sí. Luego la cago. Hago bien el recorte y luego la cago. Vamos a hacer cambios, eh. En cuanto podamos, en cuanto salga. Ya falta. Segunda mitad me está costando más. Aunque el rayo, pues no ha tenido ocasiones. En ese aspecto, pues, bien el equipo. Pero vamos a ver si... Si sale la pelotita. Tenía un pase ahí. No hay fuera de juego, ni mucho menos. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Con suerte al final. Hacemos el 2-0 por fin. Ahí está Coutinho. Bien, Coutinho, tío. Mira, mira qué pelazo tiene, eh. ¿Es el nuevo parque, Coutinho? No. El nuevo parque tiene que ser un fichaje. Eso siempre. Ahí. Confiáis en mí, pues, toma. Aquí comete un error el rayo y es dejar este pasillo. Y hago un centro aquí un poco... A la antigua usanza, que me gusta a mí. Y para adentro. Y ahora cambios, eh. Ahora vamos a meter aquí ya todo lo que tengamos. Porque el partido está hecho. Y más en el minuto que estamos. Así que, mira. Castle Dain. Siege adentro. Coutinho vamos a dar descanso. Palle adentro. Palle por Matisen. Y arriba, Ingrafate. Que hace mucho que no lo ponemos. Venga, vamos. Ahí la garganta afertó. A ver si te la arrancas ya de una vez. Maldita sea. Venga, Siege. Vamos, vamos, vamos. Presión. Presión, he dicho. Minuto 80. Bueno, estos minutos son importantes. Y esto es lo que no hay que cometer. Míralo. Qué paradón. Qué paradón. Espera, que la cagamos de nuevo. Sí, sí. Soy especialista en cagadas de este estilo. La saca a Melikov. Qué es cuando dices tú. Hostias. Vale. El 2-1 se ha ido. La tenemos. Pues doy un pase de primeras. A de rayo. Veámoslo. Veámoslo para disfrutar de la mierda que acabo de hacer. Mira. Esto es un paradón. Es un paradón. Y aquí. Que puede ser correr. Oh. Lo puedo controlar. Pues mira. Y la asla hace perfecto. O sea. Es que mete un pase brutal. Pues nada. Nos hemos complicado la vida. Estaba hecho el partido, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. No. Es correcto. Es correcto. Sí. Sí, sí, sí. Mira. Espérate. Vamos a ingrafate. Vamos a ingraf. El camión que es ingrafate para girar, ¿eh? Vale. Bien, 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 bien. Ahora. Vale. Bien, bien pa' ella, tío. Ojo ahora. Ojo atrás. Eso es. Y Ubingi. Vale. Ubingi no falla. Vamos al medio. A banda. Ahí. Y balón para ingrafate que está fresco. Da igual que esté fresco ingrafate, ¿eh? Da igual que esté fresco ingrafate, tío. Haitich. Importantísimo. Aquí está el partido. Ahí está el baloncito. Hemos visto a Paye. Abate. Con Harvey. Harvey. Es... He tirado, ¿eh? Os lo juro que he tirado. Cago en la puta. Bueno, ahí se termina. Qué mal sabor de boca porque tenemos ahí el 3 a 1. He tirado y la ha pasado. No sé si es que he presionado a los dos a la vez. No lo puedo asegurar. Pero bueno, nos llevamos al final del partido. Con más incertidumbre de lo normal. Y bueno, nos enganchamos yo creo que a la liga, ¿no? Vamos a ver un poco las estadísticas. Estadísticas. Sí, al final el rayo... Hostia, al final el rayo apretó bastante, ¿eh? Bueno, aquí tenemos los resultados. Vale, o sea, es un empatado importante. Le metemos dos puntitos de diferencia. ¿Qué más? ¿Qué más? Estos no sé si están muy bien. Granada ha perdido. Bien. Estaba detrás también. El Córdoba sigue perdiendo, tío. El Sporting ha empatado y el Zaragoza ha perdido. Ojo. Ojo porque el Cádiz, otro de los que se puede enganchar con esta victoria, ¿eh? Vamos a verlo. Vale, el Sporting sigue primero 37 puntos. 36 tiene el Zaragoza y volvemos a estar a 3 puntos. Tenemos nosotros 33. 10 victorias ya. 10 goles... Perdón, 17 goles a favor, 10 en contra. Seguimos teniendo más 7. Y, o sea, es un empatado. Granada ha perdido. Huesca, pues no sé cómo ha quedado, pero creo que ha perdido. No lo sé. Y el Cádiz es el que se puede enganchar con esa victoria. El Valladolid, después de ganarlos a nosotros, ha vuelto a perder, maldita sea. Vale, la valoración de raíz se aumenta. No juega nunca. Yo flipo. Luego los que juegan no aumenta nada. Y San Aune, pues ha desarrollado de área a área. Y es que tampoco juega. De hecho, debería estar cedido. Bueno, me imagino que será en el periodo de fichajes. Quiero pensar que es así. Vale, hay un nuevo jugador que merece tu atención en Ojeador. Vale. Ahora sí que me interesa mirarlo. Porque recordad que el otro día ya puse yo el tema de Ojeador es un poquito al hilo. Así que lo vamos a mirar. Espera, espera. A ver qué comenta Branny. Dice, vi un hueco en la defensa. Espérate, espérate. Branny, vamos. Vi un hueco en la defensa y remate el centro. Así de simple. Esperamos poder continuar con esta buena dinámica en el próximo partido. Pues así de simple, Branny. Sí, señor. Yankov. ¿Serás Yankov trafasado? Hostia, Yankov. De orejas vas bien, ¿eh? Cabrón. Joder. El club no me ha comunicado nada. Así que no tengo mucho que comentar. Solo diré que no hay nada de cierto en los rumores que aparecen en la prensa. Pues sí que es cierto. Porque igual te vendo, ¿sabes? Y con ganas de que llegue el partido contra el Lorca. Habla Branny de nuevo. Branny es el que mueve aquí el cotarro. No va a ser un partido fácil, un rival fácil, lo sé seguro. Pero queremos dar una alegría a nuestros aficionados. Bueno, ahora sí. Vamos a negociaciones y a ver el tema de los jugadores. Porque los había cambiado yo, ¿eh? Mira, ¿ves? Aquí Capuano, Ruiz. Mira, mira, mira. Portero de 72. Vale, esto me interesa. Vamos a ver. Jugadores a seguir. Capuano. Cobra mucho. Es bastante caro. Sí. Pero Ruiz no tanto. Ruiz no tanto y es joven. ¿Vale? Vamos a añadir a Ruiz. Jugadores listados. A Capuano, pues en principio no. Son 26 años. 70. Y bueno, no. No lo vamos a añadir. Vale. Vamos a ver aquí a Europa. Portero. Vamos a ver. Si no son muy caros. Si van bien. Y aquí la edad me importa menos, ¿eh? Ostras, pues mira. Tenemos. Isaac es bastante barato. Vamos a añadir a Koubek. Porque quizás sea el más... El mejor de la lista. Y vamos a añadir a Isaac. Que tiene 67. Sí. Mira, es del Valladolid. Y es bastante barato. Podría completar bien la plantilla. Espero conseguir un mejor portero que este y que fuese un buen suplente Isaac. Así que lo añadimos también. Mira, estamos sacando cositas. Y aquí tenemos a Mouche y a Gentile. Oh, ma come Gentile. Di cuesto, di pesto, di la mama. Sí, señor. Mira, los dos con muchas opciones. Uy, Gentile joven. Lo que pasa es que Mouche es bastante... Bastante mayor. Y en Gentile es muy barato. Son 22 años. Tampoco es que sea... Lo vamos a añadir, pero tampoco es que sea la hostia. Pero sí es que es verdad que son 22 años y es un cuadro muy barato. Salario anual es lo malo. Lo añadimos. Venga. Vamos a seguir añadiendo. Y tenemos un pedazo de lista aquí. De la hostia. Pues nada más. Lo vamos a dejar aquí. Recordad que me podéis recomendar jugadores. Aquí está la lista de nuevos. La pongo otra vez. Que ha ido aumentando poquito a poco. Aquí la tenéis. La podéis repasar tranquilamente en el vídeo. Lo vais parando si queréis ver alguno. Ahí la muestro completita. Y terminamos. Terminamos con... Yo quiero mirar esto. El estado del equipo. Sí, me interesa. 71% de confianza del propietario. Ya pasamos a 70. Tenemos un espíritu de 72. La calidad del equipo sigue siendo 69. Y le costará subir. Quizá final de temporada. Quizás. Por cómo está subiendo 71-72. Es el cálculo que puedo hacer. A no ser los fichajes. A no ser los fichajes. Terminamos. Dejándose de fondo como siempre. La clasificación. Formación de competición. Vale. España. Segunda división. Y aquí estamos enganchaditos al ascenso. Muy enganchados. Y ya sabéis. Lo he dicho. He hecho más o menos una programación de la Liga Master. Y es que como no se ve mucho. No está teniendo mucho apoyo. Lo cual no es una crítica. No es mucho menos. Pues tengo pensado hacer solo una temporada. Así que... Bueno. Pues el ascenso quedaría un poco en nada. Si es cierto. Es lo que tengo pensado. Vale. Es lo que tengo pensado. Yo sí que tengo intención de terminar la primera temporada. 99% seguro. A partir de ahí. Se vería. A lo mejor después sigo. Aunque siga habiendo poco apoyo. Porque a mí me entretiene. La verdad que siempre he jugado a PSI. Me entretiene. Este año estoy tirando un poquito más por el offline. Pero bueno. Veremos. Veremos. En principio. Una temporada. Así que. Enseguida se vienen los fichajes. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que me podéis apoyar con un like. Retweet al vídeo en Twitter. Una suscripción. En fin. Me podéis seguir en la plataforma de Twitter también. ArrobaFechoChannel. Lo tendréis todo en la descripción. Y os podéis suscribir al canal. Pinchando en mi símbolo de canal. Que está en medio de la pantalla. Si no os perderéis ningún vídeo. En los que subo. Y tendréis un par de vídeos. Que a lo mejor. No habéis visto todavía. Hasta la próxima. Chao.